Madre, ayúdame a encontrar justicia a cada oficina que voy, no hay justicia. Te pido justicia por mi hija, madre. Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo, ella es Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo. Galindo no escondiera, pero los pone a ritmo, Galindo no escondiera, pero los pone a ritmo. No se olvide mi señora, por quien tiene que luchar, cuando rezan a María, a todos ella escucha, como así el pueblo es bueno, también busca la verdad, no se meta con el monstruo que la pueden aplastar. Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo, ella es Galindo, que lindo. A los brothers pone el ritmo, lo baila Ecuador, Perú y Argentina, España, Venezuela y Costa Rica, Brasil con las manos arriba, desde Estados Unidos hasta la China. Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo, ella es Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo. Y esto va, va a la izquierda y la derecha, va a la izquierda y la derecha, ¡ay caramba! Y Bolivia lo baila así, y Bolivia lo baila así, 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 así. Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo. Galindo, que lindo, a los brothers pone el ritmo.